Cuando quiero una mujer, le doy todo mi querer Sin pensar y sin saber, en lo que ya puede ser Cuando odio un corazón, mato toda su ilusión Porque estoy en la razón, cuando te hago una canción Pienso bien siempre lo que hago, lo que se pierde deshago Lo que sirve me lo traigo, no lo tomo si es mal trago Cuando odio un corazón, mato toda su ilusión Porque estoy en la razón, cuando te hago una canción Pienso bien siempre lo que hago, lo que se pierde deshago Lo que sirve me lo traigo, no lo tomo si es mal trago